Pero sin corazón Ella es una mujer muy guapa y entonces se dedica pues, ¿no? Gracias a su belleza a sacarle plata a los tarados, ¿verdad? A esos hombres que se creen muy lindos y que se creen papirricos y nada que ver. El tarado cree que ella lo ama y nada que ver. También está con Américo. ¡Ay, más feo! Américo espantoso. Es un cocho, ya, pues ya, no sé. Ese es el sonso que cree que la chica le dio la prueba de amor y era a Septil Rojo que había tirado en la sábana. ¿Verdad? Pero además de eso ella tiene su enamorado. Tiene su enamorado, tiene otro que la sangra, no va al colegio y lo único que hace es bailar el dichoso perreo. No vuelvas a traer a ninguna que se llama Rocío. Me da dolor de estómago, ¿ok? La quitamos, ya, sin ninguna.